Música Soy Héctor Cefrino Mieva de AP Procuyo, productores de Fabrius Beltrán y venimos a hacer esta protesta acá como protesta, a vender verduras de nuestra chacra porque allá no vale nada y nos pagan nada y no nos sirve, o sea que está todo caro, los insumos, la luz, el pozo, los llevan facturones y no los alcanza, por eso estamos acá, porque nos alcanza Bueno, para que la gente sepa que nosotros como trabajadores de la tierra y trabajamos tanto y por lo menos algo que nos reconozcan de que nos den alguna ayuda o algo para las personas de pocos recursos que muchas veces a nosotros se nos cae una helada o algo y no tenemos ninguna ayuda de ningún lado Y ahora últimamente el gobierno no nos da muchas ayudas a nosotros y nosotros siempre nos cae una helada o algo y el gobierno no nos responde a nosotros por ser pequeños productores Y pequeños productores, nosotros somos demasiado pequeños productores y a nosotros las ayudas a nosotros no las llegan nunca Las ayudas que llegan son a la gente grande, ya de 10, 15 hectáreas pero a nosotros nos dan muchas bolillas y somos los que más o menos año a año tenemos verduras y los grandes son los que usan más el ajo y todo eso y nosotros somos los que más somos prohibicados porque somos muy pequeños productores Y a ver, symbaza clo rec Disease yお願いします Yúsica Música 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 Gracias.